Somos el segundo mejor resultado histórico, en Barranquilla igual. En fin, todavía son ya dos eventos, ¿verdad? Pero yo creo que es el resultado que se está teniendo. La situación que se ha venido hacía en los últimos ocho años, con muchos altibados. Pero por lo menos en los últimos años hemos tenido el apoyo al presidente, el apoyo al ministro de Porte. Yo creo que esa alianza que tenemos ahora es lo que nos va a permitir seguir pensando que a mediano plazo y aún más en el siguiente ciclo olímpico es donde se va a empezar ya a verse mucho mejor eso. ¿Ese tipo de inversión, sabiendo que son muchos deportes y son muchos atletas, pero si tiene algún tipo de aproximado o cuantificado que ustedes puedan saber de cuánto se ha metido para este ajuste, digamos? Es variable, porque siempre los recursos que nos han dado han dependido de lo que el gobierno nos dé. Lamentablemente no hay una ley que obligue a dar un monto específico. Entonces, hay años en que nos han dado mil millones, otros nos han dado dos mil millones, en otros nos han dado solamente quinientos millones. Entonces, eso es lo que les decía. Hemos tenido los recursos que nunca se había tenido desde el 2012, cuando empezó a invertirse realmente en preparación de atletas, pero ha habido muchos altibados. Entonces, también mucha incertidumbre. Decía que no hay recursos. Y eso se refleja también si tuviéramos un monto permanente año a año, nosotros necesitamos por lo menos tres mil trescientos millones de colones al año para preparar adecuadamente las atletas. Y como les digo, hemos contado desde quinientos hasta dos mil millones de una manera inconstante.